Después de que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del CEAPAL-Vallarta, Sud-CEAPAL, Juan Andrés Aguirre Palacios, emplazó a huelga, Salvador Llamas Urbina, director del organismo, aseguró que no se prestará a cometer irregularidades en contra de los trabajadores. El funcionario recordó que en diciembre pasado se había realizado un manifiesto por parte del presidente municipal, Luis Alberto Michel, sobre un incremento del 8% al salario de los trabajadores, planteamiento que se someterá a consideración del Consejo de CEAPAL. Aseguró que el secretario general del sindicato de CEAPAL está sentido, dijo, porque esta administración no ha colaborado con irregularidades que se venían cometiendo en otras administraciones en contra de los trabajadores y por ello puso como ejemplo la caja de ahorro. Por esa parte nosotros estamos tranquilos, no tenemos ningún dato que las cosas no se estén haciendo. Creo yo que este es otro tema de que a lo mejor el líder sindical se ha sentido que no se ha colaborado en una situación de cosas irregulares que se venían haciendo en las anteriores administraciones. Principalmente el tema de la caja de ahorro que no está dentro del contrato colectivo y que oficia un negocio de más de 12 millones de pesos al año. En cuanto a los uniformes que exige el sindicato, Salvador Llamas mostró y puso como ejemplo la pésima calidad de los uniformes que el sindicato compra y ofrece a los trabajadores. Esto es lo que merece un trabajador. Estos son artículos nuevos que están en bodega para darle a los trabajadores. Esto es lo que ellos merecen. Esto es el tipo de atuendo que adquirían, mira, se desbaratan inclusive las suelas. Esto se llama corrupción. Esto se llama una falta de respeto al trabajador. Entonces ahí es donde yo hago un llamado y digo dónde está lo que tanto pregona. Fue el 21 de enero que el Sudseapal emplazó a huelga al organismo operador del agua en Puerto Vallarta, dando 10 días para obtener respuesta a su pliego petitorio, pues de no ser así estallaría el paro laboral. Con información de Susana Carreño, Señal Informativa, Javier Frías.